No sé qué pasa pero siento que algo está cambiando Cuando lo veo creo que mi corazón estalla No puedo concentrarme, siempre lo estoy pensando ¿Será que siento algo más por él? No sé qué pasa pero él está siempre en mi mente Todo ha cambiado, todo es tan diferente No sé qué me sucede, estoy tan confundida ¿Será que ahora empiezo a crecer? Yo no sé, tu salgo está pasando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, no sé cómo pensarlo Será que es el momento de crecer De niña a mujer Yo no sé, tu salgo está pasando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, no sé cómo pensarlo Será que es el momento de crecer De niña a mujer Mírame, mi cuerpo está cambiando Mírame, mi cuerpo está cambiando Mírame, mi cuerpo está cambiando Mírame, mi cuerpo está cambiando